¿Qué es la Comisión Permanente de Carnaval? Los ritmos de Escuela Dos Samba y por supuesto que esto le da un valor agregado a lo que representamos en el mundo, ¿no es cierto?, como destino. Indudablemente que con este fin de semana largo y con la gran cantidad de turistas que nos están visitando, tienen también la oportunidad de acceder a estos hermosos carnavales que se llaman Cataratas de Alegría, ¿no? Y los cuales también fueron presentados en el Ministerio de Turismo de la Ciudad de Posada, de la provincia. Como para mostrarnos, ¿cierto?, a partir de Posada también a toda la provincia, puesto que en distintas ciudades de la provincia también se realizan este tipo de eventos. Esto se va a ir fortaleciendo, la gente participa pleno. Anoche hubo una gran cantidad de gente, hoy también. Y bueno, creo que esto le viene muy bien al pueblo por el hecho que implica momentos de alegría, ¿no es cierto?, y se vive con mucha emoción. Bueno, ¿y qué le pareció a la comparsa Irú que está participando, no compitiendo, después se viene noche, sol y luna, ¿cómo lo ha visto? Bueno, sí, hay dos comparsas que están participando y no están compitiendo, pero yo creo que el año que viene sí van a estar compitiendo. Y es la primera oportunidad que se están presentando, así que felicitaciones a todos los miembros de la comparsa Irú. Y bueno, creo que en general, de uno u otro modo, todos los que participan sinceramente lo hacen con sacrificio, con esfuerzo, y sinceramente le llenan de alegría al pueblo de Puerto Iguazón. Y bueno, creo que en general, de uno u otro modo, todos los que participan sinceramente lo hacen con sacrificio,